Muy bien, recorriendo las calles de Hatchal nos encontramos con una persona, vaya, importante. En este momento hay algunas preguntas para hacerle, lo vamos a presentar. Cuando le diga el apellido se van a dar cuenta por dónde viene la mano. Campasso, no sé si le suena el apellido. Estamos con Ricardo Campasso, nada más ni nada menos que el papá de Facundo, jugador estrella que tiene la selección de básquet en este momento. ¿Cómo estás Ricardo? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo se va? Bien. Bueno, primero que nada, preguntar, porque justamente hoy, un día histórico, en el que Argentina hace minutos nada más, ha pasado a la final del Mundial. Yo la primera pregunta me dice, ¿qué hacés acá cuando tu hijo está allá y es una de las estrellas del equipo? No, pero si tiene un porqué, con el hermano teníamos pensado ir con el hijo Magallor y no, por el tema de trabajo y abrir un negocio y abrir otro, y dijimos, no, no, lo veremos por la televisión y quizás si clasifican a Tokio vamos para allá. Pero no, es más por temas laborales que por no querer estar, ¿no? No, pues, para allá de... ¿Pudiste hablar ya con Facundo hoy? No, hoy porque llegué, recién llego a Hachala, a las 10 y media, llegué en el colectivo y vi la última parte. O sea que tampoco viste el partido entero, me imagino cómo venían, ¿no? En el micro. Es decir, ansioso porque demoraba, paraba en un lado, paraba en el otro, y yo quería llegar para ver cómo iban y ver cómo estaban. Y bueno, cuando vine ganaban por 12, imagínate. Y llegaste casi en la última parte del partido, ¿no? El último cuarto, el último cuarto. Y bueno, nunca me imaginé tanta diferencia en el marcador. Yo creí que iba a ser más peleado, es más, es favor más a Francia que nosotros. Pero hay una cosa que no... Que yo siempre digo, no tenés que subestimar a nadie. El base de ello, dijo una cosa que para mí ahí está... Se da todo esto. Si nosotros perdemos, regresamos a Francia como tontos. O como nos toman como tontos. Es como subestimar a un equipo que viene de menor a mayor, como la nuestra. ¿De qué se disfrazará ahora, no? Ahora no sé. Por eso digo, es decir, y cuando veo eso, la alegría grande es decir, bueno... Viste que no hay que hablar antes, sino... Son cinco contra cinco, siempre digo yo. Dentro de la cancha, cinco contra cinco. Hasta que no termine la partida, no se sabe lo que pasa. Y esto tiene un alma de... Contanos, Ricardo, un poquito la historia de Facundo. ¿Cómo va llegando a ser el jugador que es hoy? Y Facu, empezó a los cinco años. Lo llevamos con la madre. Después yo me separo y bueno, él siguió y nosotros... Yo de lejos, porque me fui a la Rioja, estuve por distintos lados. Bueno, pero siempre en contacto a Arcomo. Y después pasa, sale en el club Municipalidad de Córdoba, pasa a Unión Eléctrica y ahí se va a Mar del Plata a un argentino del club. Y ahí lo ve Echeverría, el hombre. Y bueno, y ahí lo llevó y bueno. Ya venía con... Antes de irse ayer, yo lo fui a ver a la Rioja, un argentino con la selección de Córdoba. Ahí me di cuenta que sí podía llegar por el tema de que amor propio, ¿no? Bueno, ¿y cómo es tu relación con él? Linda. No, él siempre estamos en contacto y la otra vez vino de vacaciones, cuando tuvo una semana en coro, estuvimos ahí. Es más, vi la pancita de la nieta que viene en camino. Y viene, viene muy bien, una relación muy linda que tenemos. A ver, la relación es nuestra, ¿no? Muy padre-hijo, padre-hijo-hermano, el mayor es todo eso. Que no, quizás no me vean en ningún lado, quizás... Yo no me gusta tanto también esto. No, no, pero teníamos que preguntarte algo. ¿Te imaginás que justo en este momento acá, encontrarte en este lugar y cómo no hacerte una nota? Bueno, ya para terminar, ¿cómo te imaginás el partido con España, la final? Iba a ser más dura. ¿Más dura que el de hoy? Sí, porque... Digo, el de hoy fue fácil. A ver, en la previa no era fácil, pero terminó siendo más sencillo de lo que se esperaba. No, pero lo que Francia no hace es jugar como Argentina. Nosotros tenemos muy parecido el juego que España. Sí, ahí va a ser la... Pero creo que te puedo tener más que fe. ¿Te imaginás a Argentina campeón? Sí, sí. Lejos, lejos. Porque se conocen todos. Sí, claro, claro. La mayoría del plantel de Argentina juega en España. Claro. Y bueno, con la escuela que es un... Totalmente. Y tengo la suerte de haber conocido ese grupo. Ese grupo de jugadores en una ventana en Chaco fue. Compartir cosas con esa gente no... El equipo, se dice que el equipo es muy fuerte en el equipo en sí, todos los chicos. Es un grupo, yo diría que es un grupo de amigos que juega al básquet para divertirse. ¿Y eso los hace ganadores? Eso los hace ganadores. Es decir, el hecho de ser amigos y disfrutar del básquet y jugar con alegría en el básquet. No, no ser profesional. Eso que vos los ves y están mudos. Continuamente se... Es risa, es chiste. Disfrutan del básquet. Y juegan con toda la alegría del mundo. Ahí está la diferencia con los otros equipos. Ahí hacen ellos la diferencia. ¿Qué le decís a Facundo? Nada, que trae el título. ¿Te lo imaginas de una vez así? Así no, no sé. Tendría que ver, ¿no? Tendría que ponerme a pensar, pero sí que iba a llegar. Muchas gracias, Riyar. Gracias.